Ya, 7 minutos, 7, 7, ya. Aquí yo hice una trenza un poco más elaborada, pero quiero desafiar a la gente que está en su casa porque me dijeron por Instagram que yo no podía hacer un peinado que le hice a la Connie el viernes en 5 minutos. Connie, 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 Connie. Dame un segundo. Miren. Ven para acá. Me lo hizo el mejor. Este peinado sube, ¿dónde puedo mostrar? Yo te lo muestro, ya. Mira. Ahí está, ese es el peinado que vamos a hacer en apenas 5 minutos. Ya. Doctor, pero eso es un desafío. Chiquillas, pongan atención porque esta es la trenza que la lleva. Mira. Mira lo que yo voy a hacer. ¿Dividiste? ¿Qué necesitamos? Voy a usar su partidura. Ya. Velo rebelde, ¿eh? Mira, por acá. Seco. Tengo que hacer una trenza al revés. ¿Te te gustó? Al revés. ¿Cómo al revés? Por lo general las trenzas son por encima, esta es por debajo, mira. Esta es por debajo, muy bien. Tomo y paso por debajo. Oye, en mi fiesta me la celebraron muchísimo la trenza. Tomo y paso por debajo. Sí, porque este el viernes no alcanzamos, entonces viene cocinando, ayudando a la Julia porque no está de ayuda. Mira, por debajo. Oye, ¿existen unos tutoriales bien buenos en YouTube? Sí. ¿Cómo enseñar a hacer este tipo de trenza? Y están súper de moda, además. Toma, Julia, ayúdame por acá. ¿Cómo lo pasó el fin de semana, doctor Pelo? Súper bien, tranquilo. Toma, afíname por este lado. Y entonces por el otro lado, ¿qué voy a hacer? La misma trenza. Ya. Por abajo siempre. Voy a tomar tres. Ya fue. Me tira. ¿Perdón? Ya, po. Me tira. 11.55, avanzamos, avanzamos en el... Avanzamos, avanzamos, avanzamos. Yo tengo enredado. Doctor Pelo, lo más grande que haya. ¿En serio? ¿Este peinado lo puede hacer cualquiera en su casa? Cualquiera en su casa. ¿Ya? Yo estoy comprobando que son cinco minutos. Tutorial. Sí. En mi canal de YouTube estoy subiendo los tutoriales, ¿ya? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cómo se llama? Claudio Huircan. Claudio Huircan. Claudio Huircan. Vamos a cambiarlo, doctor. Y sabéis que se ve súper elegante. Mira, este es el peinado que está haciendo precisamente... Mira, 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 mira. Doctor Pelo en estos momentos. Mira, 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 mira. La pregunta es, ¿este peinado sirve para el día, para un matrimonio, para una fiesta? Para el día, para la fiesta, para un matrimonio. Va a depender de cuál es su outfit, ¿ya? Pero mira. Aquí está la clave, a ver. Mira lo que voy a hacer ahora. Mira, para que esta trenza no se vea como de primera comunión, nosotros tenemos que darle... ¡Alojamos! ¡Saltar los bordones! ¡Ah! Como los cordones de zapatos. Las dos. Lo que pasa es que no tengo asistente hoy día. Yo soy su asistente, Claudio. Toma, tú agarra. Agarro ahí. Por ahí. Y mira, acá lo que tengo para este otro. Mira. Perfecto. Por arriba. Por arriba. Acá. Arriba, los tengo ahí. Y con estos pinchecitos que todos tienen en su casa. ¿Ya? ¿Dónde muestra acá? Ahí está, los clásicos. Aquí. Mira lo que vamos a hacer. Vamos a dividir esta parte en dos. Esto es importante. ¿Dos iguales? Dos iguales. Dos iguales. La voy a torcer. Torcemos. Y la voy a agarrar por debajo en un lado. Mira que es fácil. La trenza se puede hacer a cualquiera edad porque hay gente que dice no. A cualquiera edad. Y después voy a torcer el otro hacia el otro lado. Perfecto. Mira. ¿Cómo ven el tiempo, Eduardo? Vas muy bien. Te queda un minuto y medio. Doctor Pelo, otra duda que tengo. ¿Le queda bien la trenza a cualquiera? ¿O hay personas que le quedan mejor que otras? A las personas que están ovaladas, redondas, ladradas. Mira. La trenza se acomoda a cualquier rostro. Solo que si hay alguien, por ejemplo, que le molesta en la oreja, lo voy a evidenciar ahora con la Connie. Y mira lo que voy a hacer con las trenzas por arriba. ¿La cruzada? Las voy a pasar para un lado y para el otro. ¡Y listo! Oye, qué fácil. Te pasaste. Toma cachito de goma, te pasaste, doctor Pelo. Y parece un peinado así demasiado trabajado. Sí. Eso parece también como peinado de nuevo. ¿Tu horas en la meluquería? No. Tres minutos con Claudio Vulcan. Claro, doctor Pelo. Doctor Pelo. Porque si hay yo por acá, es que mira, si es que ella, en el caso no es la Connie porque ella es perfecta. ¡Eso! ¡Oba! Si la Connie tuviera problemas con su oreja, se le suelta unos pelitos. Perfecto. Y le damos un poco de brillo entonces por acá. ¿Ya? ¡Oye, Cónica! ¡Mina! ¡Qué pascual! ¡Mira lo linda! ¡Oye, se ve! ¡Era nada! Pero, entonces, como me queda un poco de tiempo, voy a asegurar estos pelitos para que si se vuelve loca bailando... ¿Y la canota? ¿Qué pasa? Oye, sé que yo el viernes me la hizo Claudio cuando estábamos aquí en el programa, como a las once y media de la mañana. Me saqué los pinches a las cinco de la mañana del día viernes. ¡Impecable! Perfecta la trenza. Perfecta. Me duró más de, ¿cuánto? Como 20 horas. O sea, ¿se te soltaron las trenzas el viernes? ¡Claro! Lo más importante es que hagan una trenza que sea desarmada. ¿Ya? Perfecto. No tirante. Ve por acá. ¡Venga! ¡Motelo, la motela! ¿Cómo le va? Mira, que lista para una trenza. Por acá lo que hicimos también fue una trenza y la fuimos desarmando. ¡Es sueltita! ¡Es sueltita! Y nadie los va a cuestionar como que están chasconas o que están despeinadas, porque es como la tendencia. Claro. Ustedes en esas, pero un poco más pelucientas, así como de playa. ¿Ya? Esa es la tendencia.